Y yo creo que a muchos les gustaría copiar cómo se estructuró un plan de desarrollo, creo que en Envigado hicieron algo, ¿qué pasó? Nacho, es que en Envigado pues hicieron muy bien la tarea porque ellos el 29 de febrero pasado pues pudieron radicar el anteproyecto del plan de desarrollo ante el Consejo Territorial de Participación y ellos hicieron, Nacho, reuniones en muchísimos sectores de Envigado con la comunidad porque querían socializar cinco líneas estratégicas que el alcalde Raúl Cardona se comprometió a trabajar desde la época de campaña. Él nos especifica rápidamente cómo fue que se construyó pero además también que están abiertos a las observaciones que tenga la comunidad. Básicamente el plan de desarrollo tiene líneas estratégicas en lo que tiene que ver con cierre de brechas, generación de oportunidades, Envigado, en una ciudad segura, todo el tema de una administración eficiente y de cara a la tecnología y al mundo. Y realmente la seguridad es el tema que más le preocupa a la comunidad, todo lo que tiene que ver con la salud mental y también lo que es la generación de oportunidades con los programas de emprendimientos. El CTP es una instancia de participación ciudadana donde ellos van a hacer algunas observaciones y ajustes como esa propuesta inicial. Esa propuesta inicial recoge todo nuestro programa de gobierno o el programa de gobierno que eligieron los ciudadanos.